La nueva consejera no electa de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Elena Solís, aseguró en café de periodistas que muchos recursos de la isla están ya al límite por nuestro modelo turístico actual, que debe inclinarse más por el desarrollo sostenible para que el turismo siga siendo nuestra principal actividad económica. La cuestión de qué tipo de turismo, qué utilizamos en este tipo de economía, utilizamos los recursos, el territorio, el mar, y es eso lo que debemos cuidar. Es exactamente por esa razón, por una cuestión puramente utilitarista, que tenemos que utilizar, que cuidar ese medio que nos ha de comer. Sobre la polémica originada en torno a limitar o prohibir la entrada en la playa de Famara, aclaró que el proyecto de balizar con pivotes de madera del margen izquierdo de la pista es para evitar la entrada de coches y caravanas en la zona del jable. El proyecto de balizamiento que está ahora mismo en marcha es simplemente poner un límite entre la pista y las dunas, que es necesario. Por otro lado, cree que entre todas las administraciones implicadas, especialmente Costas y el Ayuntamiento de Teguise, pero también el Cabildo, con los vecinos del pueblo, hay que buscar una solución de los usos y capacidad de carga del espacio. Y el Ayuntamiento de Teguise tiene también sus deberes que hacer. Los deberes para el Ayuntamiento de Teguise es buscar un espacio. En la última reunión que se celebró, que yo no estaba presente, por supuesto, porque no estaba todavía en el gobierno, el Ayuntamiento de Teguise quedó en que iba a hacer un estudio sobre los sitios aptos para poner un aparcamiento disuasorio. De estos también se ha hablado aquí muchísimo. Entonces, esos deberes hay que hacerlo. La nueva consejera de Medio Ambiente cree que el camping de Papagayo debería de estar abierto durante todo el año. Había que intentar abrirlo todo el año. Eso sería una descarga, no es enorme el camping, pero eso sería una descarga importante sobre los otros puntos de la isla donde se está haciendo camping, bueno, pues porque no tienen donde estar. Entonces, en ese sentido... Elena Solís, que hasta hace poco ejercía de activista social en ecologistas en acción, cree que la apuesta del Cabildo de limitar la instalación de parques eólicos y placas fotovoltaicas es positivo porque evita que se ubiquen en lugares con gran impacto paisajístico.